Súbete a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Súbete, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. Me agoté, Pedrito. Te dije que hiciera más crofi, que hiciera comando más. Es que corrí desde el foro norte, foro norte, lado norte del foro. Oye, Mauricio, antes de empezar un poquito la sección, quiero decir que desde aquí ya saben que apoyamos a nuestro querido compañero que está en Mira Quien Baila. Lo queremos muchísimo, ya saben, pues, bueno, aquí lo hemos estado apoyando desde siempre. Sí. Por eso quiero decir, ¡apoyemos a Robert! ¡Romel, vamos! ¡Tracatron, tracatron, 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 tracatron. ¿Quién es Paul? No sé. Bueno, yo me lo tracatrán para Rommel. Apoyen a mi querido Rommel Pacheco, también es amigo tuyo. Ayer cené con mi primo, porque ya sabes, hashtag, todos somos pachecos. Pero no, pero pues aquí apoyamos a Polito. Bueno, Rommel es el que está nominado. Rommel también, por eso digo que está nominado. Bueno, ya no pueden votar por Rommel, así que ya la suerte está echada y sabremos el domingo quién sale. El domingo. Vamos con Camila Sodi mientras ven esta playera tan bonita. Porque fíjense, subieron esta fotografía... ¿Es que te la autografió? Hombre, por supuesto, ahorita la vemos. El actor ahí que está ahí, dice que se llama Javier Noval, el que está de su izquierda, y el señor Diego Bonita, si se fijan, está poniendo su manita en la rodilla de Camila. O sea, quiere decir que están juntos. Pues es que te acuerdas de ese video donde se ve que se sentía Luis Miguel porque por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y más arriba. Desde ahí ya quedaba claro que tenían intenciones de noviazgo. Y quien también está muy contenta y festejando con su mariado es Luz Helena González, que hoy es el cumple de su marido. Y nos está celebrando con todos los galanes, Luz Helena. Y hoy es el cumpleaños de Luz Helena. Hoy, hoy. Y la foto que vimos fue de ayer de un evento de aquí de la empresa Televisa donde tuvimos el honor de ser requeridos, aunque no salgamos en la foto. Exactamente, aunque no salgamos en la foto. Porque además se tomó foto con los guapos. ¿Qué onda, Luz Helena? Exacto, que disfruten mucho Las Vegas, porque me contó ayer que se va con sus amigas, así que bien que se lo merecemos. Vamos con Julián Álvarez porque estrena. Te lo estoy afirmando. Y Mau, te lo estoy afirmando que tenemos un video. Vamos a ver. Por eso decía, tenemos imágenes que si lo ven seguidamente es un video. No, es que sabes. Pero ahí tenemos la nueva canción. Sabes que ya no nos afirmes nada, Pedrito, también. O sea, Magda, te dije que hicieras casting, pero bueno, de veras. Qué malo eres, es que ponía video. Pero bueno, ahí tiene la nueva canción de Julián Álvarez que para los fans, pues ya lo estábamos extrañando. Oye, Pedrito, y si te digo. Me oyes, me escuchas. Ay, aquí me recuerda. Me oyes, me escuchas, me sientes. ¿De quién hablamos? De Talía, la mujer más feliz del planeta. Que el domingo va a cumplir años y ya sacó su piñata. Chequen esto. Gusto, más fuerte eso, ¿no? Yo estoy feliz, feliz, feliz. Feliz de que los tengo. De que los tengo, tengo, tengo. Gracias. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Están ahí cosas bonitas. Ay, qué cosas más lindas. Así como la Talía todos los días. Qué incómodo momento, Pedro, qué incómodo momento, pero bueno. Eso lo digo yo todas las mañanas contigo. Vamos con alguien que creo que le cae muy bien a Mauricio. Chayán. Señor Chayán. El pirata es él. Y chéquense nada más. Ya está muy contento porque su gira ya está avanzando. Ya próximamente va a estar en México. Pero fíjense la foto que subió en su avión privado. Yo digo que cuando un hombre saca una boina es que ya es un hombre mayor. Ay, qué envidioso. Ya te gustaría estar como Chayán. Vamos a ver el video. Ya estamos, ya estamos, ya empezamos. Ya estamos en el avión. Llevamos camino a San José. Primer show, después en Los Ángeles. Y por ahí seguimos. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Lo voy a ver! ¡Viva México! ¡Órale! ¡Anda tomando lo mismo que Talía! Y que Maluma, qué bueno que venga. Por cierto, ayer vi a Maluma aquí en los pasillos y tipazo, ¿eh? Súper sencillo. Ni te salvó ni nada, ¿no? Tomándote fotos con todo mundo. ¡No! Tú, 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 igual que Madonna le dijiste, ¿estás preparado para el siguiente? Y yo le dije, Maluma, you are ready for the next step. Oye, y alguien que también está preparada para el siguiente nivel es mi querida Janet García. ¿Por qué ayer pasó algo en redes bien importante? Ven aquí, mi querida Janet. Se nos anda desarmando, Janet. Porque ya recuerdan todo lo que pasó, ¿no? Pues ella se separó de su pareja porque su exnovio quiso jugar un campeonato de videojuegos por el cual él decía que estaba demasiado enfocado y por eso no podía tener una relación. Cuéntanos mejor tú, Janet, lo que pasó a continuación. Oye, pues sí, lamentablemente perdió el campeonato. Lamentablemente si andas bien feliz, no te hagas. Estás bien feliz sonriendo. No, no, no. Bueno, ya será el próximo año, espero que le vaya mejor. Y aquí podemos ver una foto del que ganó el campeonato junto a su novia. Y yo le puse ahí True Love porque yo creo que es una muestra de que el equilibrio es lo más importante. Haciendo leña del árbol caído, Janet. Y tú llámame así como intuitivo, pero ¿fue un mensaje subliminal para el éxodo o no? No, realmente mi Twitter se llenó de esa fotografía y me llamó mucho la atención. Y dije, guau, es verdad. O sea, realmente el equilibrio es muy importante y no tienes que sacrificar otras para llegar a donde quieres estar, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo. Esto se llama In Your Face, mi querido my friend, para Estados Unidos. Hoy, 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 canta. Hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña. Hoy, 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 baila. Hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes. Quiero que me bailes como solo tú sabes.